Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa y a continuación estaremos analizando el tema de la marcha de ADEPCOCA y el diálogo pendiente. Y para este análisis contamos con la participación de manera virtual del analista jurídico Franklin Gutiérrez. Reiteramos el tema, marcha de ADEPCOCA y diálogo pendiente. Adelante Pepe Escobar. Gracias Henry, buenas noches doctor, bienvenido a esta mesa de trabajo. Este tema de los cocaleros ya se arrastra por varias semanas con la preocupación de la ciudadanía en general y obviamente de los vecinos de Villa Fátima y Villa del Carmen, que son los más perjudicados por las diferentes escaramuzas entre gente de ADEPCOCA y la policía boliviana. Doctor, vayamos al origen del tema. Alanes es el representante legal de ADEPCOCA. ¿Qué pasa con Machicado? Háganos un resumen muy breve al respecto, por favor. Bienvenido nuevamente y buenas noches. Doctor, queremos saber si tienes retorno. En Estudio Central también, por favor, me avisan. Hola, hola. Doctor, ¿me escucha? Hola, hola. Hola. Buenas noches, doctor. Si me escucha, por favor, para confirmar. Entendemos que no, Estudio Central. Entre tanto, decirles que este conflicto preocupa debido a los anuncios también de marchas, la pasividad de la policía o parcialidad, en este caso, de la policía boliviana respecto a los cocaleros de ADEPCOCA y el mercado ilegal en Villa del Carmen. Bueno, una serie de cuestionantes que precisamente vamos a analizar con nuestro entrevistado en los siguientes minutos. Me confirman, por favor, si es que ya tenemos el contacto pertinente para hacer referencia a este tema que nuevamente seguramente va a convulsionar la ciudad de La Paz en los siguientes días, la zona de Villa Fátima, concretamente el mercado de Villa del Carmen, el mercado de ADEPCOCA en Villa Fátima. Y bueno, en fin, hay que esperar. Ojalá que haya humo blanco. Hacemos votos precisamente para que se pueda lograr y arribar con buen éxito. Se exige la participación del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que es la autoridad directamente encargada para poder arreglar este tema y del cual parece haberse desvinculado con intereses políticos. Hay una teoría incluso de una aspiración geopolítica a nivel de la región. Doctor, ¿me escucha ahora? Doctor Franklin Gutiérrez. Hola, hola. ¿Cómo está, doctor? Quiero saber si me está escuchando. Hola, perfectamente lo escucho. Bienvenido, doctor Franklin Gutiérrez. Hacíamos una relación de los hechos del problema que está preocupando a la ciudadanía en general hace varias semanas atrás con los permanentes enfrentamientos entre cocaleros de ADEPCOCA y la policía boliviana a raíz del mercado de Villa del Carmen. Le hacía una pregunta respecto a la legalidad de ambos personajes, Machicado y Alanes. Por lo que se ha visto, Alanes estaría con la parte legal del mercado. Cuéntenos brevemente, por favor. Bienvenido y buenas noches nuevamente. Bueno, un saludo cordial al canal y a su persona. Es un halago estar y ser entrevistado por usted. Hay que partir primero revisando dos figuras principales, que es la legalidad y la legitimidad. Cuando hablamos de la legalidad, nos debemos emitir a los estatutos de ADEPCOCA. ¿Qué nos dice con referencia a cómo se elige un dirigente? ¿Cuáles son los filtros que debe pasar? Entonces, veremos que existe un comité electoral que se conforma y convoca elecciones. Se convoca elecciones y se presentan postulantes y fórmulas de los cuales se va a la elección y de ahí emerge el ganador. Entonces, el comité electoral lo posesiona y directamente se va a trabajar al mercado de ADEPCOCA en Villa Fátima. Ese es el marco legal. Entonces, ¿la legitimidad cuál es? Es la cláusula democrática por la cual todos los socios de ADEPCOCA van y votan por su fórmula o por su candidato de su preferencia. Es la legitimidad. Ahora, si vamos a analizar los perfiles de ambos dirigentes, tanto Alanes como Machicado, vamos a ver que el señor Machicado es impulsado a través de un comité, de un comité de defensa. Los comités de defensa no están establecidos en los estatutos de ADEPCOCA. Luego van a un cabildo y lo nombran en un cabildo. Tampoco eso está establecido en los estatutos de ADEPCOCA. Consiguientemente, el señor Alanes es el que tiene legalidad y legitimidad, pero no goza de la confianza del 100% de toda la población yungueña y dedicada a la producción de la hoja de coca. Puesto que también se ha visto que, más allá de no haber legalidad y legitimidad, el señor Machicado tiene también un asastre fuerte, una convocatoria fuerte en los productores de la hoja de coca. Como quiera que aquello no se puede resolver en una mesa jurídica. Y el señor Alanes no ha tenido el valor de poder plantear una acción de amparo constitucional que prácticamente los espalde. Lógicamente, esa tardanza le hace cometer un esor de abrir un mercado paralelo al de Villa Fátima, el de Miguel Carmen. Y ese es el conflicto, el centro del conflicto, ¿no? La existencia de ese mercado paralelo, el cual están reclamando los de la ala de Machicado que se ciese ese mercado y se cien podrían conversar. Lo que se critica y cuestiona fundamentalmente por parte de la sociedad boliviana y paseña en particular es el hecho de que la policía estaría actuando exclusivamente contra los productores de ademcoca. Y también se cuestiona la ausencia visible del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, quien tiene la tuición para resolver este tema, ¿verdad? Así es. Primero, vayamos al tema de la policía. La policía, ¿por qué se desguarda más el mercado de Villa del Carmen? Porque al interior de este mercado hay gente, hay mujeres, hay niños, hay personas de la tercera edad que están al interior cuidando ese mercado. Y el lado del señor Machicado ha amenazado constantemente con ir a cesar a la fuerza ese mercado a plan de dinamitas, van a amenazar con incendios, eso es lo que se puede ver en la prensa. Entonces, la policía quiere evitar aquello porque hay vecinos, tanto a la derecha, a la izquierda, en la parte de atrás, que podrían ser afectados. Entonces, ese inmueble es el amenazado. Por lo tanto, la policía lo que tiene que hacer es precautelar ese inmueble. Con referencia a la participación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, lógicamente el ministro ha cumplido, ha hecho cuatro convocatorias, no ha tenido efecto, a que ha pretendido se unirse de forma unilateral con cada uno de los dirigentes, tampoco eso está teniendo efecto, puesto que ya hay una amenaza de que va a haber una marcha desde Chulumani a la ciudad de La Paz que empiece el día domingo. Entonces, ¿qué solución puede haber para el ministro de Desarrollo y Tierras? Pues ninguna ya ha agotado todas las instancias, entonces, lo que significa que este conflicto no se va a resolver de la forma más razonable que se espera. Sí, doctor, pero entonces estamos en foja ceros y la autoridad llamada a solucionar este tema, llamada al efecto para solucionar este tema, no hace nada. Es decir, va a seguir la violencia, va a partir la marcha este domingo, va a seguir la presión de la policía. Y lo que es también un detonante en este caso es que los vecinos de Villa del Carmen ya no dan más. Es decir, han asegurado, han anunciado medidas de hecho porque son víctimas del enfrentamiento de los cocaleros con la policía. Y bueno, en fin, hay una serie de problemas. Si la autoridad no hace nada, pese a que hay reuniones de los actores de participar, ¿qué quedamos? Yo he puesto una solución que el gobierno no la ha planteado. El problema es de ambos dirigentes y la gente que los apoyan en esa mesa directiva. Yo he pedido que el señor Alán es de un paso al costado, el señor Machicado también, y cada grupo nombre cuatro delegados. Cuatro delegados y se sienten en una mesa de diálogo cordial bajo el árbitro y la conciliación del ministro de Sazor Gutiérrez, para poder establecer aspectos importantes como es el control del mercado de Villa Fátima. Establecer qué fallas tiene la norma 906 en cuanto al artículo 26, ¿no es cierto? Y establecer, desde el 22 hacia adelante, establecer luego una conversación con el órgano legislativo y ver la solución de mejorar esa ley que tiene artículos muy ambicios. Consiguientemente se va avanzando, mientras que ese grupo encontrado por ambas comisiones podrían ser un grupo que vaya controlando el mercado de Adrecoca para que los productores no tengan problemas, ¿no es cierto? Porque acá, si no va a haber una conciliación, no va a haber una concertación, entonces acá hay ambiciones de índole económico, político, que no permiten que los productores de coca ingresen en una franca solución a sus intereses masivos. Y aparentemente, doctor, ya es la recta final de la entrevista, aparentemente hay otros intereses, las posiciones están absolutamente encontradas, pero hilando muy fino, algunos analistas aseguran que aquí la idea es de un gran proyecto geopolítico encabezado por Evo Morales para hacer una confederación de cocaleros que una a gente del Chapare y productores de coca de los Yungas, y teniendo en cuenta el crecimiento de cocales a nivel internacional en Perú, en Colombia y Ecuador, es decir, un megaproyecto político que estaría siendo encarado por el expresidente del Estado boliviano. En todo caso, es una presunción. ¿Pero cómo ve esta situación, doctor? Bueno, cualquier proyecto geopolítico que establezca unidad, por ejemplo, del Perú y de Bolivia, no es tuición de un expresidente. Ese tema geopolítico es competencia del nivel central del gobierno. Consiguientemente, todo lo que puedan pensar está dentro del ámbito democrático de la libre expresión. Pero tratándose de la producción de la hoja de coca que se da no solamente en Bolivia, también en el Perú, hoy en Holanda y en otros países, lógicamente la producción de coca amerita un control más estricto desde la producción, el circuito comercial y el consumo. Es por eso que incluso en 2009 se hablaba de un referéndum para establecer cuántos bolivianos consumen hoja de coca, cuántos quintales de coca salen de los yungas y del chapare, a dónde van y cuántos consumen. Ese referéndum se prometió en 2009, pero al parecer no se ha efectivizado. Doctor, el tema va a dar mucho más que hablar. Hacemos votos, como todos los bolivianos, de que esto se pacifique, se lleve a un buen acuerdo y los cocaleros y el pueblo boliviano estén en paz. Sus palabras finales, por favor, doctor. Bueno, yo considero que acá los perjudicados son los que viven en la zona de Villa Fátima y Villa del Carmen. Se están vulnerando derechos humanos de todos esos ciudadanos. Este problema ya es problema sin solución hasta el momento, pero ya es un problema de dos líderes que no se pueden entender. Por lo tanto, la solución es invitarlos a que se denuncien, tanto el señor Machicado como el señor Alanes, que dejen a un lado su directorio y que den lugar a comisiones más sanas, más transparentes y que luchen por el bienestar de los cocaleros. Perfecto, gracias por su participación, doctor. Lo vamos a estar convocando la siguiente semana, donde seguramente también vamos a tener mucho material al respecto debido a la marcha anunciada por los productores de coca de los yungas afiliados a Depcoca. Entre tanto, tenemos más en carta sobre la mesa, grido Henry. TVU. Televisión para ti.